1, 2, 3, GO! Estaría bien, eh Bueno, a ver Estas son carreras de esas que le gustan tanto a Fargan De esas de saltitos y cosas raras Bien, 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 bien ¿Te has dado cuenta que a Fargan le ha salido de los brazos? Sí, sí, le han crecido Ya era hora, tío, desde que le hicieran O es que se los has pedido a los reyes magos Fargan, quita en medio, hombre Eh, por favor, Flow, vale, ya, eh Quete, quete A ver, ya viene el Rubenillo fuerte, cuidado Se la viene el Rubenillo pegando las hostias que alucina, tú Ya está guardando Y pegándome hostias que no es lo mismo Y se ha comido todo el pirulo tropical de Mico Todo el pirulo tropical Mira, 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 ahora no lo habéis pegado tú y el Flow Tú y el Flow la vais a pegar ahora mismo Lo veo venir, lo veo Flow, no, estamos haciendo equipo el Flow Y yo estaré aquí, yo estaré aquí para aprovecharme Sí, sí, pacto, 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 Fargan Contra Stratus, ¿no? Hola Ahí está He muerto ahí, eh Y te ha pisado la cabeza luego el Flow, ¿sabes? Por si quedaba vivo, por si te podías levantar ¡Sí, Dios! Vale, ya veo que os la habéis pegado Sí, ya vienen todos tú aquí Eh, puto cerdo Eh, que no me dobla la moto, tío Que se me ha quedado mando pillado Me he quedado quinto así, como que no quiero la cosa, ¿sabes? Mira, 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 mira el Callejas, ¿sabes? Primero ya... Vale, Callejas aquí ya... ¿Qué dices tú? Eh, relajar la almejica, eh A ver, no relajéis la almeja Mataros entre vosotros, cabrones A ver, pipa, pa' dentro Flow, confío en ti, te elijo a ti, Flow Vale, hacemos pacto Sí, sí Antes me elegías a mí, Fargan, eh Y a Stratus también elijo No, 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 ya no quiero que me elijas Me has fallado Que sí Hostia, las escaleras, tú No me jodas, tío Ya empezamos con la puta mierda esta, tío ¡Pam! ¡No! Me he matao, tío ¡No, mierda! Me he matao, tío Me he matao haciendo el subnormal Ya empezamos con la mierda esta, chaval Ya ves, eh Qué asco, chaval Eh, que me las he pasado Brinca ¿Qué dices, tío? ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! No, tío A dos putos escalones me he quedado, tío ¡Vamos! ¿En serio? ¿Me caigo por aquí, tío? Me he quedado a dos putos escalones de mierda Que sí, que sí, que sí Es que no sabéis que te vas a quedar No os habéis pasado los escalones Los escalones son así Mira, pim, pam, zumba Ella quiere su rumba ¿Cómo? Y me muero Y encima el puto Fargan Que se muere Me hace que se me doble la moto Y me muero yo Cuidado, eh Que te he visto No ha sido así, eh Me ha dado con su moto Ala, ala Vamos a tomar por culo, Karma Mira yo, mira yo ¡Ajá! El karma es de las suyas Bueno, me he quedado aquí, tío Vale, no pasa nada Venga Muerte sincronizada Ya ves, eh A ver, a ver, a ver Vale, ahora por aquí Dios, 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 que me he quedado metido aquí en un puto agua Un coño Que yo ahora a ver como salto a la puta grúa esta que alucinas en clores Eh, aún seguís por la grúa, no me lo puedo creer, tío No, estamos a las escaleras todavía Créetelo, créetelo Me voy a hacer un gameplay con vosotros, tío Uh, tío Ya estoy llegando a la meta ¿Qué dices? Hombre A ver, llevo 43 de 64 puntos ya Bueno, eh Falta 20 puntos Llegando, eh Llegando, sale, quedan 20 puntos aquí Eh, escúchame, ya verás tú lo rápido que los cojo Si es que ya no son santos casi, ya estoy abajo dando vueltas Dios Hay que bajar por aquí ahora o que hay que hacer, tío Eh, cuando llegues al final de la grúa, sí A ver si tienes que bajar Vamos A ver Es que está muy mal hecho esto, tío Oye, Estratu, ¿sabes qué molaría? Que... Que te paras es un momento a ver por dónde vamos todos y tal Tú te paras Oye, Callejas, te has ido a otro universo, eh Ha visto Ha salto para arriba, chaval El universo nos toca a él ¿Sabes qué molaría más, Rubenillo? Yo creo que molaría más que os vea desde el modo espectador, eh Yo creo que molaría más Eso en verdad nos molaría una mierda Sí, 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 sí Venga, hasta luego, compañero Yo lo veo, eh ¿Eh? ¿Tú crees? Yo voy a mí mismo No, yo creo que... Yo creo que... Yo creo que mola más Es que... Callejas, yo creo que es la Hakuchou, eh Lo que nos sube Sí, es por la moto Sí, es que la Hakuchou esa es... Es broza Es que te empeñas en la Hakuchou, Flo, tío Bueno, señores No, me empeño en la Rufián Gracias No, no es la Rufián, es la Akuma, eh Acuérdate No es la Akuma Pero que son distintos, tío La Akuma es una moto y la Rufián es otra moto Que ya lo sé, tío A ver, a ver, a ver Es que eres un tonto, chaval Este es tonto A ver, y cuando llegue yo empiezan los NF, no digo más Venga, Farganido, llega porque yo he llegado Abro la veda de los NF en cero coma, eh Espérate, abajo, abajo, que más arrepentido Y creo que ya quiénes se los van a comer, eh ¿Vas por el cuarto de Flo? No te digo nada Hola Y llegaré a cinco Y escúchame Llegaré a cinco pero a ocho nunca, compañero Escucharme, relajaros, relajaros Concentraros en las escaleras No, si yo ya estoy concentrado porque ya he terminado Ah, ya has terminado, interesado Ay, sí, voy segundo, he terminado Ay, pero, ay, pero no has ganado Es que a Rubenillo, tío, hay veces que da mucho, pero que mucho asco, eh Es que desde arriba se ve todo mucho más cómodo, ¿sabes? Escucha, Rubenillo, he de recordarte que yo os veo desde más arriba, eh También, ¿es verdad? Así que... Pero yo me conformo, yo me conformo con verlo desde esa altura A ver, está claro, desde que te saqué en las calles ya sabes lo que tienes Y sigue, eh Ahí el pobre Rubenillo pidiendo, que no tenía ni pa' C4 Le han echado, no le quieren Y ahí estaba yo pa' tenderle mi mano Empiezan los NFs Bueno, vamos, Flo y Callejas siguen aquí las escaleras Pero levanta la moto, Callejas, levantala Caballito, caballito, ahí, vale, ya está Es que se le queda súper clavadísima, tío Es que no pasa del segundo escalón, ¿sabes? Callejas, la bati a partir de ahora, eh Dejate eso, que eso es Brozaka La bati en la clave Es que no sube ni una No, no, es que ni una, es que ni una Has probado... Escucha, yo tengo una pregunta Flo, ¿a dónde te diriges? Aquí a mi casa, tío, que vivía yo aquí antes Escucha, Callejas Dime Llámame loco, pero podrías haber intentado subir por las ruedas, eh No, no se ha probado por las ruedas Escucho, no sube Stratus No, es que va a las ruedas No, lo he probado, lo he probado Claro, claro Porque se va desestabilizando la moto todo el rato No, 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 que no sube Que no sube ahí, no sube directamente Ajá, sí, interesante Cuenta de más Cuenta de más La rufián, la rufián sí que subió, pero esa no sube Mira, 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 ves Ahí está el flow, pimba, pimba Recibiendo todo lo suyo Let me hear the fucking bass Let me hear the fucking bass